Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Emira GT4 y como dice aquí el título, la nueva arma de Head Health para competición. Bueno, como sabemos la marca británica Lotus renueva su vehículo de competición para GT4 con esta versión de carrera de su nuevo coche Emira armado con un motor tipo V6 de 3,5 litros que tiene como potencia 405 CV y posee una aerodinámica mejorada y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el sucesor del Evora GT4 se presenta con un chasis totalmente nuevo y aerodinámica mejorada. Como sabemos su motor sigue siendo el famoso bloque tipo V6 de 3,5 litros de Toyota que tiene como potencia 405 CV para un peso de 1260 kilos. Lotus va a suministrar un número limitado de ejemplares para estar ya en las pistas de cara a la siguiente temporada 2022 y bueno, como sabemos el nombre Lotus ha estado ligado desde sus inicios al mundo de las competencias automovilismo y lo seguirá estando pese al cambio de propietarios de la compañía inglesa con cuartel general domicilado en Head Health y su apuesta por lo eléctrico y es que luego de estar representado durante muchos años en la categoría GT4 con el Evora ahora por fin le llega un relevo con el aterrizaje del nuevo Emira. Bueno, así es como nace el nuevo Lotus Emira GT4 una versión de competición del último deportivo combustión de la marca Lotus que nace de la colaboración con RML Group que ayudó a crear un vehículo que no solamente es más liviano y poderoso que la versión de ciudad sino también más ágil con el paso de curvas gracias a su nueva aerodinámica GT4. Bueno, el encargado de impulsar a este nuevo coche de carrera sigue siendo el famoso motor de 3,5 litros tipo V6 de Toyota que aquí tiene como potencia 405 CV y tiene también 7200 revoluciones por minuto que van directo hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión marca Extract de 6 marchas y un diferencial autoblocante. Esto se acompaña al nuevo chasis a partir del cual nació este Emira que se acompaña con una suspensión de doble horquilla tanto por delante como en la parte posterior acompañada por unos amortiguadores Coilover Olinz y barras antivuelco. El objetivo principal del Lotus con este modelo fue una sobresaliente dinámica de conducción y una buena estabilidad a altas velocidades para lo cual la nueva carrocería posee componentes livianos que permiten que este automóvil mantenga los 1260 kilos como peso aparte de varias nuevas piezas aerodinámicas como un generoso splitter frontal o su nuevo alerón posterior o spoiler como quieran decirle el calzado los ponen unos neumáticos Pirelli modelo GT4 con medidas en la parte delantera 265 x 245 x 18 y en la parte posterior 305 x 680 x 18 Bueno, en la sección interior por supuesto no falta tampoco todo el equipamiento necesario para cumplir con las normas de seguridad de la FIA incluyendo una jaula antivuelco de seguridad, un arnés de 6 puntos y también un extintor en caso de incendio Bueno, Lotus va a estrenar próximamente este nuevo coche en su pista de Head Hell para posteriormente fabricarlo y lanzar un número limitado de ejemplares de cara a la siguiente temporada 2022 en GT4 y ya en 2023 va a ofrecer una tirada mucho mayor si la demanda responde Sea lo que sea, se tendrá que acostumbrar a ver a este nuevo emira GT4 suceder al veterano modelo Evora GT4 que fue capaz de ganar competencias y campeonatos como el British GT el Dubai, las 24 horas de Dubai, las 24 horas de Barcelona el European GT, las 12 horas de Sepang y el Pirelli World Challenge y con esto me despido, adiós, comifuera, chao